¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperad! ¡El helicóptero ha vuelto! Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. ¡De acuerdo! ¡Vamos a presionar! ¡Moveos! ¡Esperad! ¡Hay vigías en el puente de más adelante! ¡Moveos! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Esperad! ¡Hay vigías en el puente de más adelante! ¡Apartaos del foco! ¡Vamos a avanzar! ¡Pero seguid agachados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me están descubriendo! ¡Abrid fuego! ¡Revolved el fuego y dirigiros al extremo norte del campo! ¡Venga! Cuidado con el helicóptero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!